Hacer un comentario sobre lo sucedido hoy por la madrugada, ayer por la noche en Francia y ayer por la tarde, hora de la ciudad de Guadalajara, más de 80 muertos en otro atentado terrorista, el tercero que golpea a Francia en los últimos 18 meses. Hay que recordar también la tragedia de París en noviembre pasado, la tragedia de Charlie Hebdo en enero del año 2015 y ahora en Niza, al sur de Francia, en la costa del Mediterráneo, un loco vinculado al Estado Islámico. Ya sabremos si en el caso de Orlando es un loco fanatizado, digamos en términos solitarios, que nunca tuvo ningún tipo de relación con el Estado Islámico, pero que asumió las banderas y las causas del Estado Islámico o estamos hablando si realmente de alguien vinculado más estrechamente y más orgánicamente al Estado Islámico. Agarró un camión, un autobús que rentó al sureste de Francia y comenzó a zigzaguear por la costa mediterránica, por lo que le llaman el digamos como la ruta del oceánica que está pegada al mar en Niza y terminó asesinando poco más de 80 personas. Hay más de 100 heridos, muchos de ellos muy graves, pero las descripciones, las crónicas periodísticas de los primeros testigos de lo que sucedió dejan en claro que la idea de este terrorista era matar al mayor número de personas posibles, por eso incluso el zigzagueo, por eso incluso la ruta. Y bueno, dentro de los elementos que son al menos interesantes de señalar es que se hizo la revisión de este autobús y al interior había muchas armas, entre las cuales había armas de mentiras, es decir, armas que había utilizado nada más para espantar, pero que al final no tenían ni posibilidad de meterle balas ni de meterle ningún tipo de carga. Entonces estamos hablando de uno de los atentados más fatídicos, más letales de la historia de Francia, el tercero en los últimos 18 meses y quedan al menos tres o cuatro preguntas que son importantes de analizar. Uno, qué tan eficaz realmente ha sido el estado de excepción, el estado de emergencia que decretó el presidente Hollande hace ya algún tiempo y que en realidad lo único que ha hecho es polarizar y constreñir algunas libertades de la ciudadanía francesa y que como vemos no ha tenido resultados en materia de combate a la corrupción. Otra es si realmente estamos entendiendo este fenómeno del terrorismo, si realmente estamos entendiendo este fenómeno de la fanatización de personas vinculadas a grupos radicales del islamismo. Tercero, si existe un acuerdo internacional para poder combatir este tipo de manifestaciones, pasen donde pasen, pasen en Bruselas, pasen en París, pasen en Bagdad, pasen en como sucedió la semana pasada en el aeropuerto de Ataturk en Turquía. Si realmente hay un consenso internacional para combatir este tipo de manifestaciones y cuarto, si no tenemos que ir a otras alternativas, es decir, si no tenemos que ir a un modelo mucho más complejo que tiene que ver con apoyos al tercer mundo, con apoyos para la democracia, con apoyo para la protección de libertades que parece que al mediano y a largo plazo podrá tener mejores resultados. Pero, en fin, otra tragedia de la que tenemos que comenzar hablando este día en cara a cara. Y ahora sí, saludo a la Contralora del Estado de Jalisco, María Teresa Abrito. Buenos días. Contralora, muy buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. No, gracias por invitarme. Contralora, hay muchísimos temas que platicar de la Contraloría del Estado. Hay muchos asuntos que tienen que ver con su dependencia, pero me gustaría antes conocer su opinión. Ayer en el Congreso del Estado se eliminó el fuero. Es un paso, creo que, importante en materia de combate a los privilegios en el Estado de Jalisco, pero sí que este sabor de boca de que en realidad nos está atacando el punto central, lo que tiene que ver con la impunidad, con la complicidad política, con los contubernios políticos para proteger a funcionarios inconfesables. ¿Cómo califica este avance en materia de eliminar el fuero y si cree que será suficiente para combatir la impunidad? Mire, dentro del escenario que estamos viviendo para fortalecer a las instituciones y luego tener la presencia y la fuerza para combatir todo lo que tiene que ver con actos de corrupción, este es un buen avance. Lo de la eliminación del juicio de procedencia, que se constituye el Congreso del Estado en jurado de sentencia. Exacto. Y que luego se maneje el tema de desaforar a los funcionarios. Sin duda alguna, este elemento analizado de manera individual no es suficiente. Si analizamos el antecedente histórico de juicios de procedencia, bueno, tristemente no tuvimos avances. Es decir, hay que aportar mucho más que eso y como lo estamos haciendo para acabar con los abusos de la autoridad frente a los gobernados que se sienten en estado de indefensión ante quienes toman las últimas decisiones, que son los que tutelan las instituciones. Contra Lora, pero en términos de tu trabajo en el gobierno del Estado, ¿ayuda en algo que no exista posibilidad de atender al foro común? Porque también debemos de decir que el foro federal se mantiene, ¿no? Sí, entendemos que es una reforma a la constitución local. Entendemos que también se gira un exhorto al gobierno federal, porque si la constitución federal en sentido piramidal no es reformada, entonces nos vamos a ver ante muchos procesos de inconstitucionalidad. Hay un salvoconducto aparte, ¿no? Clarísimo. Todo aquello que ayude a eliminar la impunidad por parte de los servidores públicos, claro que abona a las tareas de aquellos órganos que se encargan de revisar los procesos, de realizar auditorías y verificar que el ejercicio del gasto se haga de la manera correcta. En este caso, la Contraloría del Estado. Claro que es un punto que beneficia y le da mucha más capacidad de acción a la Contraloría del Estado que desde luego tiene que trabajar en coadyuvancia y en coparticipación con otras instancias, en este caso con la Fiscalía del Estado. Decían los diputados Pedro Kumamoto e Ismael del Toro el día de ayer que los corruptos se iban a pensar dos o tres veces antes de iniciar actos de corrupción por este asunto del foro. ¿Cree que sea así? ¿Cree que se la van a pensar una o dos veces antes de meterle la mano a la bolsa de los ciudadanos? Yo les digo a los diputados, yo asumo como Contraloría del Estado, todos tenemos que trabajar, todos, más allá de esta buena acción que es buscar eliminar el juicio de procedencia, todos debemos de trabajar para que los servidores públicos corruptos se la piensen o los servidores públicos se la piensen antes de cometer un acto de corrupción. Y esto habla, tenemos que hablar del Sistema Nacional Anticorrupción, de cómo vamos a aterrizar el Sistema Estatal Anticorrupción, de cómo vamos a hacer reformas integrales, de cómo vamos a fortalecer instancias como la Auditoría Superior del Estado, al margen de cualquier situación mediática y la Contraloría del Estado. La expresión de los diputados yo la respeto, ellos tienen mucho que hacer todavía en materia legislativa para darle fuerza, no a un elemento aislado, sino a la eliminación de un fuero, como señalan ellos, en consonancia con otras tantas reformas que de manera integral le den respuesta al ordenado ya por el Sistema Nacional Anticorrupción. El gobernador mantiene su fuero, hasta donde tengo entendido, ¿no? El gobernador mantiene su fuero. Eso nada más se lo puede remover el Senado de la República. El Senado de la República, y bueno. Es decir, el gobernador se mantiene, digamos, bajo las mismas condiciones previas. Ahí no se toca nada con la reforma. No se toca nada. Se está mandando el exhorto a la Constitución Federal. Veremos en aquel escenario cómo responden. Y bueno, por lo pronto el gobernador mantiene esa situación. Y bueno, también preguntarle contra el gobernador en el sentido de este tema, ¿qué se puede hacer para, si bien eliminar el fuero, pero mantener, que creo que es una parte positiva, digamos, la protección jurídica de las opiniones políticas de los diputados, pero también en general de la disidencia, ¿no? En general, digamos, creo que el llevarse todo el fuero también hace que te lleves entre las patas algo que en su momento tuvo sentido en el fuero, que fue proteger las opiniones de los diputados. ¿Hay alguna forma de empatar esas dos cosas, Contralora? Tenemos una situación muy general, que es la libertad de expresión, ¿verdad? Tenemos que proteger a las instituciones. Y al proteger a las instituciones, tenemos que reformar de tal manera nuestro sistema de justicia, que no se preste este, de ninguna forma, a los avatares políticos. Es que este es una reforma integral. Este es una reconstrucción de origen. La libertad de expresión se mantiene. El respeto a las instituciones se tiene que fortalecer. Y de esa manera, y fortaleciendo el servicio civil de carrera, tendremos funcionarios con opiniones firmes, generará una mayor credibilidad, la ciudadanía responderá en consecuencia, y entonces caminaremos como más en firme. Es que es un análisis de situaciones multifactoriales, ¿verdad? Cuando hablamos solo de fuero, y entonces ya no va a haber impunidad. Ahí decimos mal. Entonces ya no va a haber impunidad. Decimos mal. Pero el retirar del fuero contribuye a eso, a que no haya impunidad. Y luego va a retirar el fuero. Entonces se manifestarán, aparecerán desnudos todos los servidores públicos y podrán ser atacados. Tampoco. Tampoco. Porque parte de la reforma integral que habremos de llevar aquí en el Estado de Jalisco, yo insisto, con el sistema estatal anticorrupción, tendrá que respetarse y buscar los canales para que esto se perfeccione la libertad de expresión. Y el ejercicio libre de las funciones que de cada dependencia te correspondan como titular de la misma. Y aguas contralora con hacer el sistema estatal anticorrupción con legislación laxa. Porque ya vimos lo que hizo el gobierno federal, en particular la PGR, que interpuso acciones de inconstitucionalidad contra las legislaciones del sistema estatal anticorrupción en Quintana Roo y en Veracruz. Es decir, creo que eso es un buen mensaje. Sigo pensando que también la PGR se debe de acordar que en el gobierno federal tampoco está combatiendo la corrupción porque hay casos que no han sido resueltos. Pero creo que es un buen avance, un mensaje a los gobernadores. Oigan, no pueden hacer lo que quieran. Mire, hay un signo muy favorable aquí en Jalisco. Recientemente se firmó un acuerdo de buena voluntad en el Poder Legislativo, acudiendo al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial para empezar a socializar, a comentar, a exponer lo que viene respecto al aterrizaje del sistema estatal anticorrupción. Se han manifestado, los diputados, hace poco tuvieron una manifestación en ese sentido. Van caminando despacio en las mesas de trabajo y están levantando todas las voces. Creo que el Congreso del Estado, sus integrantes, está respondiendo con responsabilidad a esta situación legislativa que se les viene y ya están trabajando en ese propósito. Ese acuerdo va caminando, va permitiendo que caminen muy en consonancia a los tres poderes y es un buen comienzo. Difícilmente en Jalisco habrá leyes como las que se aprobaron en Quintana Roo y en Veracruz. Hasta por la presión de la ciudadanía. Difícilmente se permitiría que diluyan aún más porque quedó diluido el sistema nacional anticorrupción, diluyan aún más el sistema. Déjeme decirle algo. Yo veo a un gobernador muy echado para adelante. Lo veo muy acercado a los poderes, a los representantes de los otros dos poderes. Insisto con la firma de este convenio, con este acuerdo de buena voluntad. Yo mantengo mucha cercanía con el señor gobernador. Esto va en serio. Hemos venido trabajando en el desarrollo de auditorías muy importantes. Hemos venido trabajando en la Contraloría, en la actualización de auditorías que se quedaron en el tintero. Trabajamos muy de la mano con Fiscalía. Yo veo un escenario favorable. Poder predecir en relación a otros estados, bueno, no me parece irresponsable de mi parte. Tengo tres meses en la Contraloría, un poquito menos, y yo he tenido una comunicación constante con el gobernador con ese propósito. Vamos al corte, Contralora, y también le voy a preguntar si también en materia de darle autonomía a la Contraloría, si ve al gobernador echado para adelante. Ese es un buen tema. Vamos ya al corte. Teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266. Nos puede mandar también un mensaje de Twitter, un tuit a arroba zona 3 noticias, así con número zona 3 noticias, o un mensaje de WhatsApp al 3318-8076-41. Nueve de la mañana con 20 minutos, platicando este viernes con María Teresa Brito, ella es Contralora del Estado de Jalisco. Contralora, dejamos abierto el asunto de la autonomía de la Contraloría. Hace algunos días en un periódico local diste una entrevista hablando de este tema sobre la autonomía, particularmente en Mural, y decías que es fundamental darle autonomía a la Contraloría para que realmente pueda perseguir a los corruptos y perseguir a las irregularidades al interior del gobierno del Estado. ¿A qué te refieres en específico cuando hablas de autonomía de la Contraloría? A ver, nosotros tenemos una ley orgánica del Poder Ejecutivo que marca a la Contraloría como una de las dependencias, precisamente, del Poder Ejecutivo. Con toda la dinámica legislativa que se nos viene, y yo insisto, en el sistema estatal anticorrupción, uno de los actores principales en ese escenario va a ser la Contraloría del Estado. La Contraloría del Estado va a tener la capacidad legal de calificar, dar seguimiento a las faltas administrativas. Y luego se va a interrelacionar con un Tribunal Superior Administrativo para que la Contraloría del Estado pueda trabajar y rendir los frutos que se requieren y, sobre todo, generar certidumbre y confiabilidad. Es necesario que tenga una independencia procedimental. Eso es sano. Lo he platicado con el señor gobernador. Entre las reformas se tendrá que considerar eso. La Contraloría debe de ser un ente independiente procedimentalmente que podamos actuar lo estamos haciendo, pero que desde la ley no tengamos un vínculo directo precisamente con las dependencias del Poder Ejecutivo como parte de ellas para los efectos de las auditorías y del seguimiento y la calificación de faltas administrativas, que es uno de los escenarios que ya nos está imponiendo el sistema estatal anticorrupción. Es decir, ¿autonomía te refieres a no tener un vínculo orgánico con el Poder Ejecutivo? Autonomía me refiero a independencia procedimental. Efectivamente. Y, por ejemplo, ¿cómo en este modelo que tienes en la cabeza quién elegiría al Contralor? En este modelo que tengo en la cabeza la propuesta del señor gobernador es válida y la ratificación del Congreso es válida, pero tendrá que ser en su momento una serie de elementos para determinar quién está al frente de la Contraloría y considerar aspectos de opinión ciudadana. Para que tuviera autonomía realmente tendría, por ejemplo, que no coincide exactamente con el periodo del gobernador en turno, sino poder ser transeccional, que, por ejemplo, tener presupuesto constitucional, que el Congreso no le pueda bajar su presupuesto ni tampoco el gobernador con su petición. Digamos, porque si no nos quedamos en Contralor, se lo digo, con autonomías reducidas, como por ejemplo, hablamos siempre de las autonomías, por ejemplo, el TAE, que tiene autonomía con relación al Poder Judicial y que ya nos ha llevado la autonomía a una anarquía tremenda ya que los magistrados del TAE hagan lo que quieran. A lo que me refiero es que la autonomía tiene que estar bien sustentada. Es que volvemos a lo mismo, el TAE es dentro del Poder Judicial. Pero luego hablamos de los magistrados, luego hablamos de personajes, no fortalecemos a la institución. No quiero decir que sean buenos o no buenos los magistrados, no quiero decir que sean buenos o no buenos los secretarios. Es la institución. Yo quiero insistir mucho en eso. En un sentido ideal, la Contraloría tendría una plena autonomía. En un sentido real, la independencia procedimental como un primer paso y la creación de un Consejo Consultivo Ciudadano que sin determinar en el trabajo de las auditorías pudiera acercar opiniones en base a las quejas de los ciudadanos respecto de determinados servicios públicos y de determinadas dependencias sería un principio muy razonable que le daría un escenario de más de más operatividad a la Contraloría. Llevas tres meses como titular de la Contraloría del Estado y hay un digamos que me imagino que en este periodo en estos tres meses te has encontrado con muchos problemas para con resistencias digamos. ¿Cuál es el principal problema que has encontrado en tu relación con las entidades que tienes que supervisar? Y no, la idea original y comentada con el gobernador era revisar la casa primero. Nosotros encontramos una serie de expedientes de auditorías abiertas que no nos llevaron hacia ningún lado. Es decir, había observaciones que la Contraloría no había notificado o que los entes auditados habían recibido y no habían solventado. Entonces empezamos a trabajar en eso. A manera de ejemplo, de 183 auditorías de 2013 a 2015 a los pares estatales encontramos sin solventar 139. Por eso sí hablaba y se decía. Es decir, dos de cada tres no estaban solventadas. Así es. Y era y era una sinergia que teníamos que darle más agilidad. Y luego se decía hay una serie de inconsistencias y hay una serie de montos sin solventar y se hablaba de grandes cantidades en el caso que estoy platicando y poniendo como ejemplo de pares estatales que estamos hablando de cerca de 80 organismos. Empezamos a trabajar en eso en consonancia y empezamos a hacer valer y platicando con las secretarías los acuerdos de sectorización. Es decir, Secretaría de Movilidad y voy a poner un ejemplo si de ti penden bajo la figura de la sectorización lo que existe COSOMETREN Ligeros Servicios y Transportes ayúdanos a ir solventando ayúdanos a ir trabajando y ayúdanos a sancionar cuando estas observaciones no sean solventadas. ¿Por qué? Porque tú tienes la capacidad secretaría de la disciplina de la sanción a través de tu órgano de control interno que te tiene que apoyar se tiene que vincular y participar con la Contraloría del Estado respecto de las auditorías internas que ya debes de llevar y hemos encontrado mucha apertura en el caso de las secretarías de 16 secretarías encontramos de 2013 a 2015 61 auditorías de las cuales había 28 sin solventar. Cuando platicamos con el señor gobernador con el gabinete expusimos esto y dijimos necesito que me ayuden necesitamos primero establecer un suelo firme para irle caminando en lo que resta 2016 y ha habido mucha disposición hemos venido trabajando yo quiero dejar en claro por ahí platicaba con un compañero de los medios de comunicación y me decía ¿será eso dar carpetazo a los... no, no, no es muy es muy cuestionable dejar expedientes abiertos que ni sancionen ni solventen tenemos que ir cerrando auditorías si tú me debes temas en el 2013 y si yo te audité y te señalé alguna observación en el manejo de los vehículos oficiales por señalar un rubro y si tú no me lo solventaste y si te lo refrendé en 2014 y en 2015 tienes que darme una explicación respecto de eso si bien opera la prescripción para efectos de sanción vamos a decir las auditorías no prescriben y entonces será un punto de oportunidad un rubro un foco rojo que yo traslade a 2016 ese manejo de los vehículos oficiales es decir tenemos que ir ilvanando la historia no podemos dejar historias inconclusas y eso no significa dar carpetazo es todo lo contrario es todo lo contrario y sanciones contra el ORA porque al final aquí hay gente que no ha hecho su trabajo es decir me queda claro en el caso de las secretarías solo faltan de solventar 28 me queda claro don Enrique mire yo tengo un programa precisamente de auditorías correctivas preventivas en los descentralizados no quiero ser imprudente no quiero faltarle el respeto a nadie se han acercado secretarios y no sé hemos caminado y les he expuesto los resultados de las auditorías de sus así lo voy a decir de sus sectorizados ya sean descentralizados fideicomisos públicos pero entonces los secretarios no cumplieron su trabajo al exigirle a los sectorizados que cumplieran con lo que decía la Contraloría no 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 es eso para terminar la idea y ya hay movimiento de titulares de descentralizados ya hay movimiento de titulares en razón del resultado de auditorías en este sentido es que le comento que quiero ser respetuosa no quiero hacer mención de alguno pero ya hay tres o cuatro movimientos respecto de eso las secretarías me están apoyando muchísimo los titulares en el sentido de que yo tengo que darle seguimiento a todos esos pendientes ahora a la pregunta quiere decir que no cumplieron los secretarios no 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 las secretarías tienen ese acuerdo de sectorización pero espéreme los descentralizados tienen personalidad jurídica y patrimonio propio y ahí ha insistido mucho el señor gobernador él dice es como los hijos que se van de casa y se tienen que mantener solos porque si no logran mantenerse y tener la solvencia financiera y el orden administrativo van a perjudicar y esto va a trascender en la calidad del servicio público eso es aparte pero tú lo que nos comentabas Contralora es que de alguna forma has platicado con los secretarios para que exijan a sus sectorizados que cumplan es decir si hay una responsabilidad no lo exigieron anteriormente hasta ahorita lo están haciendo el término exigir para que haya una mayor vinculación con sus sectorizados para que sus órganos de control interno se pongan las pilas lo voy a decir en ese sentido y las auditorías que tienen las caminen hacia niveles de sanción de transparencia de solventación tienen que darles un fin en la Contraloría dictamos un acuerdo en el que estamos determinando que una vez que salen las observaciones yo doy un término de 10 días para que me las solventes te puedo dar una prórroga de otros 10 días y el término de 10 es perentorio si está justificado y habrá casos especiales que la Contralora en este caso su servidora tendrá que resolver como cuando tienes que ir por un papel a la función pública y no depende de ti ya estamos marcando tiempos porque no es posible que haya organismos que tengan 10 recordatorios y que no hayan contestado vamos a ir al corte estamos platicando con la Contralora del Estado con María Teresa Brito les recuerdo los teléfonos en cabina 3122-4200 3122-4266 o mándenos un mensaje de WhatsApp al 3318-8076-41 9 de la mañana con 36 minutos dialogando este viernes con María Teresa Brito Contralora del Estado de Jalisco algunos mensajes que nos llegan a través de WhatsApp hola buen día Enrique le puedes preguntar sobre lo siguiente coedis no sé si si hay bueno que nos si nos puede especificar un poquito más el mensaje 0648 como es costumbre cara a cara es uno de los problemas más importantes muchas gracias también nos mandan terminación 0262 nos manda una fotografía muchas gracias por mandarla ahorita la descargamos 3551 saludos a la maestra Teresa Brito felicidades por su labor de Raúl Simancas siempre un ejemplo a seguir y más aún como Contralora muchas gracias por los mensajes gracias Raúl si si lo conozco fue alumno terminación 1612 Contralora que hay con con los privilegiados de pensiones sobre todo con los que están pensionados y siguen en activo platicamos de eso mire la Contraloría está haciendo una auditoría pensiones del Estado ya trae ya trae arrastrando algunos rubros que estamos reanalizando sin embargo yo amplié la auditoría a lo que es el control interno estoy 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 checando ese término ese rubro de las prestaciones de los perfiles de puestos de lo que es el crecimiento del personal en razón de la capacitación si la hay o no de la atención al público en el caso de lo que este señor que nos está escuchando habla de los privilegiados de los pensionados nada más recuerden que hay una junta de gobierno un consejo directivo no recuerdo de golpe la 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 denominación y tienen unas reglas de operación para determinar los niveles de pensión son derechos ganados ya obtenidos yo preferiría no referirme a ellos pero si me estoy metiendo en el análisis de las fórmulas yo no puedo decir si a Juan Pérez en el año de 1980 viene recibiendo una pensión de 10 pesos y no le toca en esa parte no me puedo meter porque ya está autorizado por la junta pero si me puedo meter por revisar los esquemas de ahora para el otorgamiento de pensiones para el otorgamiento de préstamos y bueno ir caminando en consonancia como lo estoy haciendo con el director de pensiones y con el presidente de esa junta de gobierno que es Francisco Ayón y que he tenido mucho acercamiento en el caso retomando la pregunta si hubo una irregularidad a la hora de asignar el monto de la pensión eso si le toca a usted ah bueno yo no puedo cuestionar si es mucho o poco pero tiene que haber reglas y tiene que haber fórmulas y si son tres pesos más dos son cinco y esas fórmulas la contraloría las revisa no en relación a le están dando mucho al de 1980 pero si en relación de un orden en lo que se está otorgando entonces se les hace una puntualización de que deben actuar con transparencia y apegado a una fórmula previamente aprobada por la junta de gobierno nos dice también el que nos preguntaba por COEDIS es una OPD sobre personas con discapacidad me imagino a como gasta tomo nota y me está diciendo eso verdad que esté al pendiente de eso exacto no lo he checado pero tomo nota si nos dicen también Armando Solorzano saludos a la maestra Terebrito fue mi maestra en la facultad nos disciplinaba mucho hoy agradezco sus sus clases pues ojalá discipline también al gabinete no bueno le toca un no bueno un objetivo todavía más ambicioso dar clase en la universidad es muy gratificante en lo que te refieres a la libertad de expresión y que el fuero es para poder tener una opinión te recuerdo que en el código penal ya no existe el de injurias atentamente anónimo bueno muchas gracias no bueno gracias por sumar verdad era lo que platicábamos exacto era lo que platicábamos también nos dicen Jesús nos dice cara a cara falta que la información sea más sencilla y transparente el presupuesto del estado es de 90 mil millones y no se sabe en qué se gasta muchísimo ese dinero bueno es de 90 mil millones cuando se presupuesta al final el gasto al final del año puede superar los 100 mil millones de pesos todo ese dinero que llega excedente contra la hora cómo se fiscaliza yo yo voy a voy a comentar dos cosas recién ya estamos trabajando a través del ITEI en subirnos a una plataforma nacional en materia de transparencia el gobernador ha dicho y quien nos está llamando tiene razón no solo suban cifras a transparencia denles coherencia expliquen bien no llenes de cifras la página y la gente no te entiende y eso en lugar de abonar a la transparencia te crea mayor confusión en aras de la transparencia el gobernador nos ha insistido mucho eso lo que subas me lo tienes que explicar y darle coherencia eso es por un lado por otro lado qué hace la contraloría para relacionarse con la secretaría de la función pública y la auditoría superior de la federación tenemos acuerdos revisamos hay obra convenida nosotros apoyamos a los auditores en la revisión de la obra en los municipios apoyamos a los auditores en las auditorías a las dependencias y estamos en constante comunicación somos coadyuvantes y en algún momento somos corresponsables nos dice Gilberto deberían hacer una auditoría al CODE Jalisco porque nosotros como papás vemos muchas irregularidades como que no hay material para que entrenen los atletas y el corredero de maestro de la escuela mire Gilberto estamos en una auditoría en el CODE Jalisco así es Gilberto estamos estamos dentro personalmente me constituyen el organismo y estamos revisando una serie de rubros ¿cuándo tendremos información del gasto del CODE? estamos en la revisión cuando nunca me gusta dar tiempos en las auditorías porque de repente en el caminar encuentras hallazgos que te llevan más tiempo pero estamos con la prontitud y hablando del CODE temas de deportes contra la lora de los panamericanos ¿qué sabemos? ¿se gastó el dinero perfecto? estamos muy acercados al CODE en una revisión en esa revisión dentro del programa de organismos y que estamos haciendo digamos un corte de caja de qué me debes desde el 2013 y le vamos caminando en su momento quizás se genere una vinculación con el tema que usted refiere nos dice Alfonso S me gustaría preguntarle a tu invitada si por ser trabajador de un OPD y trabajar el domingo nos corresponde prima dominical hay un contrato colectivo de trabajo él ya está checando eso y en cuanto al pago debe de ser superlativo los domingos él su titular tiene que decirle que se paga es doble el tiempo extra y cuando se trata de domingo él tendría que analizar no estoy muy segura si es triple 9931 terminación cuál va a ser la postura de la Contralora ante el Sistema Nacional de Anticorrupción y cómo va a lograr una efectiva vinculación con la sociedad y lo último para que sí pueda responder los dos Contralora una gran servidora pública siempre escucha a los ciudadanos en asociaciones civiles de parte de Asociación Civil Vínculo Social muchas gracias el Sistema Nacional Anticorrupción muy bien qué va a ser la Contralora qué va a ser mire en la Contraloría del Estado ya estamos trabajando en esta reforma para incluirnos dentro del sistema estatal anticorrupción nosotros queremos fortalecer el área de quejas de los ciudadanos porque estos van a ser insumos para nosotros dar seguimiento a lo que van a ser denuncias ciudadanas que se van a trasladar luego si es el caso a un tribunal superior administrativo la Contraloría tiene necesita otra cara en términos legales el gobernador se ha recibido mucho apoyo esta es la segunda etapa de su administración quiere que sea la segunda etapa de la Contraloría yo quiero dejar a salvo el trabajo del buen amigo Juan José Bañuelos guardado un estilo muy mesurado yo le agradezco la comunicación que todavía tengo con él estos tres años últimos tienen que ser más arriesgados más arrojados y frente al sistema estatal bueno tenemos que ser más contundente y establecer manuales internos para distribuirlos y para platicar no sólo con los órganos de control de las dependencias sino en una mesa de trabajo estado municipios porque tenemos una comisión acercarnos también a los gobiernos municipales si finalmente participamos con ellos en estos convenios de obra convenida bueno tenemos que acercarnos también para ir en consonancia con las reglas de control interno que nos está imponiendo y que bueno la Secretaría de la Función Pública pero digamos que también Contralora la actuación de Bañuelos guardado dejó dejó un poquito de frustración porque si si recuerdas hizo una serie de denuncias habló de irregularidades incluso si recuerdo bien la cantidad de 7 mil millones de pesos es decir más que el presupuesto del Ayuntamiento de Guadalajara anual es decir y al final no sucedió nada entiendo que él no se encarga ni de sancionar ni de meter a la cárcel a nadie eso le toca al fiscal le toca iniciar el procedimiento y al juez dictaminar sin embargo Contralora sí generó una frustración en el sentido de decir bueno hay 7 mil millones de pesos sin irregularidades y nadie paga por eso de la administración anterior de Emilio González a mí me dio mucho gusto escuchar hace tres días una declaración del señor fiscal que ya pronto denuncias que se interpusieron y en las que la Contraloría estoy hablando de mi etapa ya tuve comunicación con él estamos aportando mayores elementos porque esa es nuestra función alimentar ese propósito de la denuncia inicial a fin de que se determine si hay elementos para ya formalizar una averiguación previa y luego dictar las medidas que se tengan que dictar o si no los hay pero que se determine esto lo quiero igualar al tema de los expedientes abiertos de las auditorías por más rigor con el que entres si vienes de ningún lado y vas hacia ninguna parte esto no resuelve la situación y generamos esa credibilidad en el caso de este periodo insisto don Juan José Bañuelos Guardado hizo presentación de unas denuncias coadyuvó con la fiscalía pero en el caso de su servidora hemos tenido comunicación constante con el fiscal insisto ya lo declaró pronto habrá noticias en ese sentido seguimos platicando con la contralora nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos estamos en cara a cara con María Teresa Brito ella es contralora del gobierno del estado contralora nos queda muy poco muy poco tiempo pero si me gustaría sacar algunos temas el asunto del cistecozome contralora como avanza en que terminará toda esta historia mire ya sabe usted la historia que el señor gobernador hablando de los descentralizados quiere una depuración en el sentido de que hagan valer como debe de ser esa personalidad jurídica y patrimonio propio y que trabajen con una operación muy diligente entramos a revisar a cistecozome ya traíamos alguna historia de otros años y el lunes estaré presentando a la gente cercana del gobernador pero antes de eso al secretario de movilidad del cual se haya sectorizado cistecozome un preliminar un preliminar que le permita a él empezar a trabajar respecto de el destino de este organismo hasta el momento no sabemos si se va a quedar público o no público si va a ser privado esas serían las decisiones que ellos van a tomar y el insumo de trabajo va a ser este el resultado pero al menos las irregularidades están detectadas un aumento de nómina aumento de gasto por ahí tenemos de un año a otro un aumento de nómina del 37% que no necesariamente tiene que ser negativo si hay una mayor productividad entonces es lo que estamos es lo que estamos comparando no tenemos mucho aliento en el tema financiero no por por cada peso que entra pagamos tres pesos de deuda entonces hay algunos focos rojos que habrá de considerar el secretario de movilidad en su plática en su conversación con el señor gobernador el 20 de junio Contralora ustedes presentaron 12 denuncias por posibles daños patrimoniales de 2012 que en específico se referían un impacto creo que de 7 millones de pesos al erario el 20 de junio no 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 el anterior Contralor Juan José Bañuelos Guardado presentó una serie de denuncias el 20 de junio es una fecha en que quizás yo referí que había 12 denuncias y que yo le había mandado una relatoría son previas a tu llegada yo le mandé una relatoría al señor fiscal y le dije de esa información manténgame al tanto deme el estatus actual de la misma y de qué manera esta Contraloría puede seguir coadyuvando al tema esa es la aclaración el padrón de taxistas Contralora cuál ha sido la revisión y si ya han llegado algún punto en relación a este tema recuerde que hay un trabajo previo que hizo el secretario de movilidad que abrió esta situación de los taxistas a propósito de unas reformas a la ley de movilidad y en esas mesas de trabajo se sentó la Contraloría él tiene esos resultados yo me estoy metiendo particularmente al tema financiero y administrativo de Sistecozome como una primera etapa y estoy abierta a sentarme en las mesas que disponga el secretario de movilidad para dar opinión hacer análisis respecto de lo que se me indique Contralora también un punto que ha generado polémica en los últimos días es una resolución que tuvo que ver con el caso de posible conflicto de interés de Carlos Delgado en Guadalajara en particular con la Contraloría de ese municipio preguntarle cuál es la relación actual y cómo ha llevado la relación entre la Contraloría y los municipios ah mire como usted sabe la Contraloría del Estado es sede de una comisión de Contralores Estado-Municipios nos tenemos que sentar juntos porque tenemos muchos temas en común y en la medida en que fortalezcamos el intercambio de experiencias vamos unificando criterios es el caso del tema de la actualización del padrón estatal de sanciones e inhabilitaciones que por ley por la ley de responsabilidad le corresponde a la Contraloría mantener actualizada y administrar y administrar ese padrón en ese tema hemos trabajado muchísimo y ya tenemos ya en breve vamos a tener en pantalla la relación actualizada porque les hemos solicitado a los municipios y esa base de estos esquemas de este tipo de comisiones que podemos acercarnos nos actualicen los temas en ese sentido los datos en ese sentido que no los teníamos actualizados y eso es algo muy delicado ya los estamos actualizando tenemos la voluntad de los municipios y también estamos trabajando en manuales de control interno en un manual único porque finalmente el ejercicio de las auditorías tiene que tener el mismo propósito ¿Usted también le recomendaría a los alcaldes buscar formas de autonomía para sus Contralorías? Yo le recomendaría a los alcaldes como en un momento lo hice en Zapopan que le dieran independencia a la Contraloría y que además le dieran ese sesgo ciudadano que tanto se necesita en el tema de la revisión del ejercicio del gasto Contralora hace algunos días el Congreso del Estado discutió el asunto de la Casa Jalisco de Chicago y uno de los asuntos que puso es que la Contraloría inició una investigación para saber cómo se adquirió esta casa ¿Ya inició la investigación? Le comento la Contraloría ya está en eso seguramente en su momento quien tenga que dar información seguramente el Secretario General de Gobierno quien tuvo el acercamiento con los señores diputados informará qué y hasta dónde ha llegado la Contraloría en ese tema la Contraloría ya caminó ya ha empezado pero tampoco tenemos fecha no le gusta dar fechas la Contraloría ya caminó en todos los sentidos y el Secretario General va a dar los resultados seguramente porque él es la vía adecuada con el poder legislativo y mantiene una comunicación directa con ellos y sabe lo que la Contraloría ya realizó en ese sentido 41-41 terminación una pregunta ¿por qué el cambio de administraciones a las personas que no pertenecen al partido político entrante y que no pertenecen a ningún partido los corren en mi caso me quedé sin trabajo por ese motivo no toman en cuenta la capacidad del empleado sigo necesitando un trabajo ¿me puede apoyar con un trabajo en el Estado? bueno, eso se lo dice directamente a usted tengo créditos en pensiones y no puedo pagarlos me preguntan de ese tema y estoy totalmente de acuerdo si no hay servicio civil de carrera la gente no puede estar expuesta a los avatares políticos si ese fue el caso si ese fue el caso la gente tiene que responder con eficiencia y con eficacia y nunca catalogada por color y sabor nos dice Gilberto en relación al tema del CODE de hecho ahorita en el CODE hay un paro de labores porque no les dan no les han pagado a los empleados muchas gracias por el reporte gracias yo tomo nota ¿qué hacen con los ingresos por multas de fotoinfracciones que es mucho bueno esa es la pregunta del millón no, no, no no tengo el dato de fotoinfracciones en finanzas es decir es un dato que no conoce la contraloría obviamente ingresa al presupuesto no tengo el dato pero tomo nota porque no será la última vez que me siento frente a este micrófono sabemos que va a la caja común del gobierno es decir no está etiquetada para ningún proyecto en particular yo tomo nota y así le indica María Teresa Abrito Contralora del Estado de Jalisco gracias por haber estado yo le agradezco a usted la oportunidad yo soy Enrique Tuzén y el próximo lunes platicamos con el diputado independiente Pedro Kumamoto buen fin de semana de Jalisco ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video